Medio tiempo, 21 de junio de 2018, 12 y 56 el tenista suizo Roger Federer logró una complicada victoria ante el francés Benoit Paire, con lo que avanzó a los cuartos de final del torneo de Halle, en Alemania. El número uno del mundo se vio sorprendido por el galo, quien llevó el encuentro hasta las últimas instancias para dejar una pizarra final de 6 a 3, 3 a 6 y 7, 9, 6, 7, en favor de su majestad. Con esta victoria, Federer sigue aspirando a conservar el número uno del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales ATP, que le arrebató al español Rafael Nadal la semana pasada. El australiano Matthew Evden dio la sorpresa del día tras vencer al alemán Philip Kolsreiber, quien fue rankeado como el sexto favorito a llevarse el certamen. Evden logró sobreponerse después de caer en el primer set para en el segundo y tercero dominar de principio a fin al teutón, dejando la pizarra en 4 a 6, 6 a 1 y 6 a 2. En otros resultados, el croata Borna Ori, siguió con su paso triunfal, ahora ante el georgiano Nicolós Basilasvili, al cual derrotó por parciales de 6 a 4 y 6 a 2. ¡Gracias por ver el video!